No me voy a aceptar, no me voy a aceptar Pues el grano volaba a tu lado y mis ojos decían calizados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Me siento mucho, la vida es así, no la he inventado ni yo Siempre que yo miraba las almas y tomaba mi mano Ya me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado ni yo Venido a la mujer Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado ni yo Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por tenerte ya no vive El que te espera, el que te suena El que quisiera ser dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueño El que te espera, el que te sueño Aquel que besa la la noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí, cara excelente Yo soy aquel que por tenerte ya no vive ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Arriba, vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a 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 la